Oración de acción de gracias por nuestros hijos Te damos gracias Señor por el don de nuestros hijos Sabemos que los amas con un amor más grande, más poderoso, más puro que el nuestro Por eso te los confiamos a ti, sé tú para ellos el camino, la verdad y la vida El verdadero amigo que nunca traiciona Haz que ellos crean, porque la vida sin fe es una noche desesperada Haz que sean puros, porque sin pureza no hay amor, sino egoísmo Haz que crezcan honestos y laboriosos, sanos y buenos Como los soñamos y como tú los quieres Dígnate elegir y llamar a alguno de ellos para el advenimiento de tu reino Haz que seamos para ellos un ejemplo brillante de virtud y guía segura Dona eficacia a nuestra palabra, fuerza constante a nuestra acción formadora y de testimonio Y tú, María, que conociste las alegrías inefables de una santa maternidad Danos un corazón capaz de transmitir una fe viva y ardiente Santifica nuestras ansiedades y nuestras alegrías Haz que nuestros hijos crezcan en virtud y santidad Por tu obra y por la fe de tu Hijo divino Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios Y suscríbete a mi canal Y si ha sido de bendición para ti Comparte este video con más personas Que Dios te bendiga